¡Oh, oh, oh, oh! Papá llegamos a Colombia, chomos la monsea. Inestamente en el puerto. Oye mi gente, quiero darle las gracias a Nelly Jordán por esta oportunidad, mi primera vez en la capital de Colombia, la capital de Colombia, para mi es un honor y nada, vamos a romper, este es el principio de muchas cosas que vienen, muchos hombros. Me va encima, gallo. Esa rebata como morfina, yo me como hasta pegado, si cocina como camina, adivina, esta noche la va a pasar.